En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, principal patrocinador de la dictadura, acordó con el régimen la construcción de un nuevo puerto en la región autónoma Caribe Sur, a un costo de 600 millones de dólares, informaron medios oficialistas. Todo parece indicar que a través del BCIE la dictadura intenta revivir uno de los subproyectos de la estafa canalera del estafador internacional Wang Jing, quien llegó al país de la mano de Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial. El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó la cancelación de la personería jurídica a 91 organizaciones y asociaciones, indique el Acuerdo Ministerial Nº 15-2022, publicado en la Gaceta Diario Oficial. En el acuerdo ministerial, la ministra del régimen, María Amelia Coronel Kinglock, aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de los organismos sin fines de lucro, porque supuestamente han incumplido sus obligaciones conforme a las leyes existentes. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, fue enfático en asegurar que Costa Rica ya no puede seguir admitiendo migrantes económicos. Chávez explicó que el canciller Arnoldo André enviará una carta a la coordinadora de las Naciones Unidas en Costa Rica, Alegra Bayoshi, en este sentido. Organismos juveniles en las redes sociales denunciaron este miércoles 16 de noviembre que los 19 jóvenes indígenas detenidos en Bilby por protestar por el robo de las votaciones municipales serán trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua el próximo viernes 18 de noviembre. Los jóvenes que se identifican con el partido indígena Yatama fueron capturados el pasado 11 de noviembre en la ciudad de Bilby, cabecera de la región autónoma de la costa Caribe Norte. Y en el hábito internacional, varias regiones de Ucrania trabajan para restaurar el suministro eléctrico tras los ataques con misiles rusos del martes contra infraestructuras críticas en todo el país, mientras la población intenta adaptarse a la falta de luz y calefacción. El número de hogares en suministro eléctrico varía entre 2 y 4 millones, ya que se están aplicando cortes de emergencia en distintos puntos del país. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias Guillermo por tu resumen. Ayer me dormí pensando en que si nos íbamos a levantar de la misma manera, porque lo que ocurrió en territorio polaco con la caída de dos misiles, Polonia que es parte de la OTAN y que en un primer momento desde incluso desde Polonia se hablaba de que se dijo algo que es cierto, pero también algo que no estaba del todo acertado. Se dijo que los misiles eran rusos y eso es cierto. Lo que no era absolutamente cierto es que Rusia había disparado en contra de o había lanzado los misiles hacia territorio polaco. Eso fue lo que se dijo ayer por la tarde noche, dándole seguimiento a estos acontecimientos que pusieron al mundo en vilo porque, oígame bien, por eso me decía que me dormí pensando en que si nos levantábamos de la misma manera, porque esto de estar jugando, entre comillas, a las provocaciones, a los señalamientos, a las especulaciones, a Putin que es un loco megalómano con la disposición de apretar un botón y decirle a sus gamberros que hay que acabar con una parte del mundo, al menos con bombas atómicas. Entonces uno se debe poner, como decimos, firme, pálido y chirizo en esto. Firme, pálido y chirizo. Pero la OTAN confirmó hoy que los misiles sí son rusos porque son de fabricación soviética, como la mayoría del armamento que se usa en los países bálticos o en los países euroasiáticos. Pero fue lanzado desde Ucrania. A ver, ¿qué fue lo que hasta ahora uno entiende qué pasó? Ayer yo les dije aquí que Putin había ordenado que se lanzaran más de 80 misiles, fueron más de 100 al final, más de 100 misiles contra Ucrania. A diestra y siniestra, objetivos civiles, objetivos militares, centrales energéticas. Bueno, para donde fuera, láncele. Y Ucrania también estaba defendiéndose, ¿no? Con antiaéreas y tratando de repeler el fuego ordenado por el matarife ruso. Parece que en eso, en esa refriega de misiles entrando desde Rusia y Ucrania respondiendo con antiaéreas y también con ataques, con fuego contra fuego, parece que uno de los, que dos de los misiles cayeron en Polonia. Hay quienes dicen, entonces Polonia no debería de responderle a Ucrania porque Ucrania todavía no es parte de la OTAN. Eso está en el terreno de lo que todavía está por verse, porque hasta ahora hay una investigación en curso, incluso. No hay determinante, pero escuchemos lo que dijo más temprano Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, sobre lo ocurrido ayer en este episodio, que de nuevo les digo, al mundo lo puso a ver con más temor lo que estaba ocurriendo allá en esa zona del mundo. Y hay una investigación en curso. Tenemos todavía que esperar las conclusiones, pero no tenemos todavía ninguna indicación de que esto haya sido un ataque deliberado y tampoco tenemos ninguna indicación de que Rusia prepare una ofensiva militar contra la OTAN. Nuestro análisis de la situación hasta el momento sugiere que este incidente ha sido causado sin duda por un misil antiaéreo ucraniano que ha sido disparado para defender el territorio ucraniano contra los misiles rusos. Pero déjenme ser claro al respecto. Esto no es culpa de Ucrania. Rusia es la responsable, es la responsabilidad de Rusia en tanto que continúa su guerra ilegal contra Ucrania. Esto último que dice Stottenberg es la base, en realidad, de todo. Sí, los misiles es un antiaéreo que cae en territorio polaco, lanzado por Ucrania. Hay algo ahí que se debe hablar entre Polonia y Ucrania. Pero la base de esto y lo más importante de todo esto es que lo que ocurre es provocado por el matarife ruso Putin, por el dictador Putin, por el imperialista Putin, hijo de Putin. No nos perdamos. O sea, Ucrania estaría tranquila, la OTAN estaría sin estarse reuniendo los 32 países, los 32 embajadores para analizar la situación. Si Putin no se le hubiese ocurrido llevar adelante una invasión creyendo que en dos o tres días Zelensky, que es un héroe realmente, Zelensky a estas alturas, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, pero él creía que Zelensky se iba a poner de rodillas. No, señor, no, 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 no. Por favor, piedad, piedad. Se le ha parado con todo. Se le ha parado con todo. Y entonces cuando uno mira cada cosa que ocurre, no es culpa de Ucrania, ni es culpa de Zelensky, ni es culpa de la OTAN, es culpa de un criminal, sangre fría como es Vladimir Putin. Hijo de Putin. Gracias a Dios que esto, el incidente, no fue entonces que el sangriento zar ruso decidió elevar la parada y decirle a la OTAN, aquí estoy, ahora voy contra todo y todo contra mí. ¿Cuál es el problema? Porque en realidad, cuando uno analiza la situación, Putin está diezmado en su capacidad. Ha perdido cantidad de soldados en el terreno, ha perdido cantidad de tanques, cantidad de aviones. Pero lo que más a mí me aflige es que no para de matar gente. No para de matar gente, no para de atacar. No sé, es una satisfacción terrorífica de matar y sentirse bien por matar. Porque hasta ahora, su operación militar especial, lo único que le está costando es un enorme desprestigio y repudio del mundo occidental. Ni siquiera China, pues ni Xi Jinping, que es otro dictador, parece hasta ahora, digo hasta ahora porque no hay que meter las manos en el fuego por Xi Jinping tampoco, hasta ahora ni él, que es frío también y que piensa recuperar a la fuerza el territorio de China-Taiwán, que sobrevuela con aviones de guerra y también invade espacios del territorio taiwanés. Cada vez que se le ocurre, ni Xi Jinping ni la India. O sea, realmente han sido criminales como el de Bielorrusia, el tal Lukashenko, el Ortega criminal de Nicaragua, los Díaz Canel de Cuba, los Maduro. Son esos los que han apoyado a Putin. Pero realmente hay que darle gracias a Dios porque esto no escaló a otro nivel. Porque estaríamos hablando, amigos y amigas, de indudablemente declarada la Tercera Guerra Mundial. Y es por eso que ayer había mucha prudencia al hablar sobre de dónde venían, el origen efectivo, podía ser un misil ruso como lo es, pero ¿quién lo lanzó? ¿De dónde vino? ¿Y por qué? Ustedes escuchaban a Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y decía las circunstancias en las que se dio esto e hizo énfasis en lo más importante. El culpable de todo esto es Vladimir Putin, a quien hoy, Doña Díquel, el G20, el grupo de los 20 países más poderosos de la Tierra, condenaron en una declaración por la guerra que ha ordenado contra Ucrania y por lo que esto ha significado para el mundo. Es decir, Putin está cada vez más aislado y Zelensky está cada vez tomando mejores posiciones porque Ucrania va recuperando con su ejército territorios que Rusia no puede mantener bajo la bota militar. Así que ojalá y que la cosa continúe así. ¿A qué me refiero? A que Ucrania continúe, valga la redundancia, recuperando su territorio y que el ruso criminal vaya reculando y que al final sea derrotado. Que sea derrotado porque en todos los flancos está perdiendo, en todos los flancos de verdad. Bien, el presidente Trump, digo el presidente porque se ha lanzado nuevamente, quiere ser otra vez el presidente. Ayer oficializó Donald Trump que en el 2024 va a aparecer como candidato a la presidencia de la República. Lo hizo en el 2000, falló, lo hizo en el 2016, lo logró, quiso reelegirse, falló y ahora aspira a volver a la Casa Blanca. Lo va, va a capitalizar este, este objetivo está por verse. Veamos cómo lo anunció. Ya es oficial. Donald Trump anunció desde su mansión de Mar-a-Lago en Florida que aspira a ser candidato en las presidenciales de 2024 abriendo así su carrera por la nominación republicana. Rodeado de más de 30 banderas estadounidenses se presentó de nuevo como el candidato que puede salvar a Estados Unidos de una debacle. Para hacer a América grande y gloriosa de nuevo esta noche anunció una candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Pero el expresidente tendrá que hacer frente a otros dos posibles candidatos Ron DeSantis y Mike... Mike Pence y Ron DeSantis. Nada fácil. Nada fácil para Trump que hace poco figuraba como el único que podría ser un candidato potable por los republicanos para disputar la presidencia de Estados Unidos en el año 2024. Si la fotografía la vemos hoy DeSantis es el que tiene el mejor perfil hoy porque al ser reelecto como gobernador de la Florida va a seguir teniendo presencia mediática por cada cosa que haga de su cargo fue votado ampliamente y la Florida fue el único estado de todo Estados Unidos que votó absolutamente republicano en estas elecciones de medio término y DeSantis es el que salió mejor parado en esa dirección. Pence a quien Trump lo ve como un traidor tiene un público unos seguidores pero no creo que sea alguien que se que entre en esa tercia que yo la veo más cerrada en ese partido republicano entre Donald Trump y Ron DeSantis hasta ahora esa es la fotografía que yo veo ahorita Mike Pence fue vicepresidente de Trump tiene aspiraciones se va a lanzar al ruedo no sé qué tanta simpatía pueda tener dentro del votante republicano debe tener alguna pero no la fuerza que le veo al menos yo ahora y las encuestas lo dicen también Ron DeSantis es más Trump va bajando dicen las encuestas no lo digo yo me disculpan los que son trumpistas porque estoy diciendo nada más lo que las encuestas indican el nivel de aceptación de Trump o de opinión favorable ha bajado DeSantis está diría yo en su mejor momento después del periodo eleccionario que acaba de ocurrir en el que ha sido votado ampliamente creo que en este momento es en el cual DeSantis está mejor parado qué va a pasar en el futuro no lo sé pero bueno es la situación relacionada con la decisión del expresidente Trump de anunciar que si efectivamente va a lanzarse para recuperar la presidencia en el año 2024 que dijo el presidente Biden un tweet nada más este que ustedes van a ver en pantalla que dice Donald Trump le falló a América y en el video que no se lo voy a poner en el video indica los los desaciertos que de acuerdo a Biden verdad ha cometido Trump en relación al tema de los impuestos lo que pasó en el Capitolio el tema del manejo de la pandemia eso es lo que aparece en ese video que agregó a su comentario el presidente Biden ayer al conocer oficialmente que Donald Trump va a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos en el 2024 Biden quiere aspirar también yo la veo complicada Biden tiene 79 años casi y aquí lo hemos visto creo que ustedes algunos de los que viven acá en Estados Unidos y que nos siguen también lo han visto confundiendo muchas fechas confundiendo países Cambodia con Colombia son cosas que ya son propias de la edad verdad propias de la edad o sea estará capacitado Biden y la pregunta si no es Biden ¿quién? de parte de los demócratas el escenario está abierto para para lo que se pueda presentar en ese sentido bien vamos a algo que tiene que ver con nuestra querida Nicaragua ayer la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos evaluó lo que pasa en Nicaragua con la persecución que la dictadura de Ortega y Murillo han ordenado en contra de la Iglesia Católica particularmente la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional USCIRF por sus siglas en inglés es una entidad independiente bipartita del gobierno estadounidense es decir estatal para que lo sepan y analizó el martes la campaña de persecución religiosa contra los sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua y pastores de otras denominaciones opuestas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo esto fue parte de lo que manifestaron en este conversatorio en este conversatorio en la la son los cuadritos este para que para que los veamos este es Nori Turkel presidente de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional que dice lo siguiente este examen sobre la libertad religiosa en Nicaragua surta efecto al ver las denuncias sobre las violaciones a derechos humanos el alarmante número de presos políticos entre ellos líderes nacionales y periodistas que intentaron desafiar a Daniel Ortega en su reelección en 2021 y que ahora están en la cárcel fue lo que dijo Nori Turkel que es el presidente de la USC IRF que es la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa veamos lo que dijo Patrick Bentrell que es el director de la Oficina para Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado la situación de Nicaragua es crítica por los abusos del régimen de Ortega Murillo sus ataques a la iglesia y las violaciones a los derechos humanos ahora se ha abudizado con la persecución a religiosos acá está lo que dijo también Mario Díaz Valar que es congresista republicano que participó en este encuentro y dijo la campaña de persecución de Ortega contra la libertad religiosa es agresiva Manuel Orozco de diálogo interamericano politólogo que lo hemos tenido por acá en varias ocasiones dice durante el 2022 el régimen utilizó la ley para acabar con el pluralismo expulsando a más de 300 mil nicaragüenses este año y extendiendo la persecución política contra autoridades religiosas feligreses reteniendo pasaportes de familiares de presos y otros ciudadanos y completando el control territorial de su partido en todo el país es lo que dijo Manuel Orozco politólogo de diálogo interamericano y Ryan Byrne que es el director del programa del centro para estudios estratégicos internacionales dijo esto el Papa Francisco no ha tenido la presencia vocal que muchos esperaban que tuviera en los asuntos de Nicaragua especialmente a raíz de la dramática escalada de represión del régimen de Ortega Murillo contra la iglesia católica el presidente de los Estados Unidos es católico y los miembros católicos del congreso deben comunicarse personalmente con el Papa Francisco para alentar una mayor voz en la protección de su rebaño lo que dijo Byrne que al margen de esto que tiene que ver directamente con la iglesia habló de las estrategias y una vez más Byrne que es insistente en esto en las sanciones que deben venir para el ejército sandinista la revisión del DR-CAFTA las sanciones deben ser a instituciones claves que le sirven a Ortega como oxígeno económico o que son estratégicas en en el sostenimiento de la dictadura es decir Byrne cuya voz es muy respetada acá insiste en que que está esperando Estados Unidos para caerle encima de una sola vez con sanciones al instituto de previsión social militar que es el brazo financiero del ejército sandinista no se sabe por qué no aplican ahí porque ha sido y este es un comentario de mi lado ha sido doña Díquel ridículo que el Chele Vizne esté sancionado como jefe del ejército sandinista cuál es la base de la sanción del Chele Vizne bueno que él estuvo involucrado en estrategias y ataques en contra de los manifestantes a través de la dirección de operaciones especiales del ejército con información de inteligencia con militares disfrazados de paramilitares entonces uno dice al final Avilés ya fue sancionado como jefe del ejército sandinista por qué el ejército no y por qué el brazo financiero del ejército no hace un tiempo yo hice una nota cuando salí del nuevo diario hice un trabajo para para confidencial sobre los bienes de el ejército y entre otras cosas recuerdo que en ese momento les estoy hablando del año 2012 hace 10 años en ese entonces el ejército sandinista tenía en la bolsa de valores de los Estados Unidos por lo menos en aquel momento 80 millones de dólares 80 millones de dólares 2012 cuánto habrá cuánto habrá incrementado ese monto entre el 2012 y el 2018 cuando estalló la crisis y que seguramente en ese momento comenzaron a o a pensaron en o en retirar el dinero o en buscar cómo protegerlo pero del 2012 al 2018 pasaron cuánto 6 años 6 años y en 6 años cuánto creció ese patrimonio a más de 100 millones no es descartable la pregunta es por qué Estados Unidos por qué el presidente Biden por qué los tomadores de decisiones de acá no hacen el favor si quieren de verdad ayudarnos a los nicaragüenses por qué no hacen el favor de meterle de una sola vez un golpe a las finanzas de ese ejército del ejército sandinista para ver si esa fidelidad perruna que muestra hasta ahora se mantiene porque qué es lo que han dicho acá y cuál es el análisis no es lo mismo que te sancionen a vos personalmente bueno pues ya él no puede el chelebines no puede firmar los cheques ni nada de eso porque cualquier banco que reciba un cheque firmado por Avilés le dice no puedo recibirlo porque yo soy sucursal del banco tal y en Estados Unidos me pueden sancionar no pueden cerrarla como sucursal no es lo mismo que le digas a los guardias miren vamos a tener que proceder porque ustedes han estado ahí haciéndose los locos con esto no es lo mismo que le diga van a seguir en la misma posición y les tocas las finanzas y le decís bueno te vamos a tocar esto y después vamos a caerle a todo ese emporio económico que ha formado a la luz de el verde olivo o el camufle con urbanizadoras con ferreterías con tiendas de ventas de electrodomésticos supermercados empresas que fabrican botas y zapatos todo eso estaría en la línea de perderlo el ejército si le quieren apretar de verdad pero hasta ahora y sin y sin justificación alguna se niegan a apuntar en esa dirección siguen creyendo en que alguien va a saltar desde el ejército como un héroe a decirle a Vileja hasta aquí no más nos vamos nos vamos y nos vemos suficiente yo no mientras no haya presión yo no veo eso yo no veo eso y no es que yo quiera que sea que sean las cañas huecas como le dicen a las armas están nuestros amigos pornográficos tratando de de afectar la transmisión del canal yo no creo ni quiero que sean las cañas huecas doña Edith que las que decidan el presente y el futuro del país pero de que pueden incidir para que Ortega cambie de rumbo eso es cierto y como lo pueden hacer presionándoles presionándoles entonces lo que dice Ryan Burr porque no se dan me dijo él pues que el momento de las sanciones personales ya fue superado ya fue superado incluso varias de esas sanciones han sido burladas con testaferro no y además es decir que propiedades tendrían aquí ya las vendieron o se las traspasaron y todo lo que todo lo que les podría afectar ya ellos lo previeron rayaron su cuadro también y no son alcanzados por el efecto de esas sanciones entonces Burr dice hay que hay que apuntar a instituciones que le signifiquen problemas a Ortega de verdad dentro de la de la fidelidad que necesita en los pilares que sostienen esa dictadura sangrienta es lo que manifestaron en este encuentro de la Comisión de Estados Unidos para libertar la religión internacional el tema de la iglesia ha seguido siendo noticia hoy porque la doctora Marta Patricia Molina investigadora especialista en temas de corrupción también con maestría en temas internacionales o en relaciones internacionales presentó la segunda parte del estudio Nicaragua una iglesia perseguida la investigadora documentó que desde el 2018 hasta hoy la iglesia católica ha sufrido 396 hostilidades yo les pondría ataques verdad tanto en el clero como en la jerarquía en la primera entrega de este de esta investigación se registraron 190 agresiones estas se han incrementado hasta 396 en octubre de este año la actualización superó el 100% de los casos una situación que alarma y preocupa a quienes están dando seguimiento al tema de la iglesia porque todo apunta a que el régimen de Ortega no se detendrá según este estudio que tiene corte este año en el medio de octubre en 54 meses se documentaron datos alarmantes como el exilio de 11 jerarcas un obispo ocho sacerdotes y dos diáconos además de las expulsiones del nuncio y un sacerdote a otros sacerdotes se les impidió salir del país y a ocho se les negó el ingreso a Nicaragua y también está el tema relacionado con el encarcelamiento de otros curas por señalamiento de delitos comunes que no son otra cosa más que la justificación que la dictadura ha utilizado para ponerlos tras las rejas escuchemos a la doctora Marta Patricia Molina autora de la investigación que dice que nunca pensó hacer un segundo informe la segunda parte del informe y que la segunda parte del informe viéndolo episodio por episodio le ha dejado sin palabras y que es verdaderamente doloroso la realización de esta segunda entrega me ha dejado sin palabras cuando yo hice la primera entrega no tenía pensado hacer una segunda una segunda entrega del mismo pero al ver continuamente las hostilidades en contra de la iglesia católica me animó a seguir documentando pero sinceramente nunca pensé que estas hostilidades iban a llegar a un número de 396 en tan poco tiempo o sea yo pensaba que después de las agresiones compiladas en el primer estudio tal vez se iban a anexar que se yo una 10 pero no el dígito que hemos observado en este momento ahora es evidente que la persecución indiscriminada de la dictadura Ortega Murillo en contra de la iglesia católica nicaragüense imagínense creyó que después del primer informe tal vez iba a tener a su vista unas 10 agresiones y por tanto no pensaría de ninguna manera en hacer una segunda parte se incrementó en un 100% y más el fenómeno terrible agrega la doctora Molina que decir la verdad a la iglesia católica y a algunos obispos no todos porque no todos están en esa sintonía ni todos están haciendo lo mismo ni a todos les está yendo tan mal hay que decirlo de esa manera decir la verdad quienes lo han hecho les está costando muchísimo el costo es altísimo decir la verdad es algo que que molesta y que tiene una reacción de quien no le gusta escuchar la verdad la iglesia católica es casualmente esa 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 parte de nuestra sociedad que se ha negado a callar y por eso está secuestrado monseñor Orlando Álvarez escuchemos a la doctora Marta Patricia Molina ahora es evidente que la persecución indiscriminada de la dictadura Ortega Murillo en contra de la iglesia católica nicaragüense se debe al mensaje de verdad de la verdad y a la a la difusión de la verdad y de la palabra del evangelio están realizando los sacerdotes y obispos de una u otra manera entonces la iglesia es el último bastión que ha quedado en Nicaragua en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses también están constantemente denunciando las agresiones y vulneraciones de derechos humanos y lógicamente esto no le es grato a la dictadura Ortega Murillo y trata de una u otra manera también de silenciarlo de manera total a cada uno de ellos pero definitivamente esto no se ha podido lograr y considero que la iglesia católica va a continuar los próximos meses siendo perseguida y si miramos la línea ascendente que lleva una de las gráficas que es donde registra las agresiones por año nos vamos a dar cuenta que la tendencia es que en los próximos meses veamos ataques más frontales más directos más personalizados y posiblemente otra dinámica de ataques siempre en contra de la iglesia católica entonces sí las cifras me han impactado mucho en ningún momento pensé que íbamos a llegar a 396 hostilidades pero es el dato que tenemos datos que de escalofríos porque se trata de ataques contra la iglesia católica incluso 10 de las 3.000 si lo miramos en el universo de las organizaciones que han sido decapitadas por la asamblea porcina 10 han sido relacionadas con la iglesia católica dice la doctora Marta Patricia Molina que lo que se ha hecho contra el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez por quien preguntamos siempre dónde se encuentra su estado real y exigimos su liberación todos los días dice que lo que ha pasado contra él no se puede llamar un proceso porque no es un proceso judicial es realmente un secuestro que vulnera todos los derechos y las garantías que puede tener un nicaragüense al margen de que si es religioso o no que si es sacerdote o no que si es obispo o no nunca va a ser un proceso es un secuestro con todas sus letras esto que estamos observando en contra de Monseñor Rolando Álvarez está fuera de todo lo legal no es un juicio legal lo que estamos observando es un secuestro Monseñor Rolando José Álvarez sigue secuestrado no es que porque lo cambiaron de la curia hacia una casa que nadie sabe cómo está aunque el cardenal Leopoldo José Brenes diga que él está bien de salud pero yo considero que ninguna persona que esté secuestrada bajo esas condiciones puede estar bien de salud eso es imposible pero si esto no es un proceso legal es un secuestro y vulnera absolutamente todas las todos los derechos y garantías constitucionales que porta cada uno de los del obispo pues que está secuestrado y también los sacerdotes que están encarcelados en el chipote y el resto también de presos políticos felicitamos a la doctora Marta Patricia Molina que hace un trabajo de seguimiento extraordinario sobre los ataques a la iglesia ha tenido focus group ha hablado de viva voz con sacerdotes que han tenido que abandonar el país otros que están escondidos que documentan todo esto documenta la investigación que ha sido presentada hoy que da fe verdad de cómo la iglesia católica ha sido atacada desde el 2018 396 ataques la investigación Nicaragua una iglesia perseguida lo que sí me parece y pues con el respeto que se merece el esfuerzo ya la pregunta una iglesia perseguida eso ya no es una pregunta hay evidencias y casualmente la investigación responde a ello y por tanto ya el tercer reporte que supongo yo está ya en proceso de elaboración por parte de la doctora Molina ya no debería ser una pregunta sino un elemento relacionado con lo que mencionaba ella la profundización de la persecución a la iglesia digo esto porque ella misma dice que va 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 radicalizarse más el asunto hasta lograr que los púlpitos se silencien se callen porque ese es el fin de la dictadura si no vean lo que pasó hoy o que de lo que nos enteramos de lo que nos enteramos hoy otro sacerdote ha sido desterrado si señor fray juan carlos treminio vallejos fue negado su ingreso a nicaragua de acuerdo a la información que se ha publicado a través de medios como fuentes confiables tras participar en un encuentro con la comisión de formación permanente de la provincia franciscana nuestra señora de guadalupe de centroamérica y panamá con sede en guatemala estamos hablando entonces de que otro sacerdote fray juan carlos treminio se ha quedado fuera la información de mosaico medio matagalpino mosaico dice que justo cuando el religioso nicaragüense se disponía a regresar se le notificó que el ministerio de gobernación y la dirección de migración y extranjería le habían negado el ingreso este sacerdote ostenta el cargo de superior de la orden de frailes menores en la parroquia nuestra señora del rosario de fátima en la columna centroamérica al momento en que le negaron la entrada al país treminio estuvo en una reunión con la comisión de formación permanente de la provincia franciscana en guatemala el religioso franciscano es originario de darío en matagalpa y el 30 de julio cumplió 17 años de haber sido ordenado sacerdote hasta el momento ni treminio ni el cardenal brenes se han pronunciado al respecto pues la represión gubernamental se sigue ensañando con la iglesia católica del país por eso les decía que la tercera la tercera parte o como me dice doña Díquel acá y pues recordando esas desatinadas me parece a mi palabras del cardenal brenes a lo mejor fray juan carlos treminio tiene una misión en otro país el señor lo está mandando a otro país a una misión así como el señor quiere que Rolando Álvarez el obispo de Matagalpa esté secuestrado no sé o sea pues tomando tomando en cuenta esa esa reflexión profunda que tuvo el cardenal nicaragüense sobre lo que ha ocurrido con los que están desterrados o los que han tenido que salir del país por la persecución entonces no habría que preocuparse porque no sé juan el fray juan carlos treminio el señor ha decidido que le sirve en otra misión en otro país no sé si en guatemala no sé si en méxico no sé si en eeuu si en costa rica pero no en nicaragua lo extraño es que el señor manda a todos los sacerdotes curas u obispos que son incómodos para la dictadura a otras misiones al cardenal no lo manda en ninguna parte ¿cómo será eso? no sé Dios tiene el Dios del que habla el cardenal que supongo que es el Dios de todos todos nosotros no sé tiene una preferencia hacia algunos y los manda a misiones según la lectura del cardenal del tema de los destierros y las persecuciones no sé a él lo quiere en nicaragua ahí no sé dirigiendo una iglesia que cada vez se va quedando más silenciosa ante el ataque y la persecución ¿verdad? y a los otros a los incómodos Dios los manda a unas misiones a otro país y y nada pues hay que hay que dar gracias a Dios porque los mandó a esas misiones solo estoy retomando las palabras del cardenal la lectura profunda esa reflexión entrañable que hizo sobre los designios de Dios en relación a quienes son perseguidos y desterrados de Nicaragua a él lo quiere en Nicaragua no lo quiere en otra misión lo quiere en Nicaragua a los que son perseguidos políticos los quiere fuera del país en otra misión a los que son desterrados lo quiere en otra misión a Monseñor Álvarez los quiere secuestrados porque si estamos hablando de la voluntad de Dios eso es lo que yo entiendo ¿no? usted no entiende lo mismo yo entiendo entonces que Monseñor Álvarez está está bien secuestrado porque Dios los quiere tener secuestrados ¿verdad? además el cardenal Brenes ha dicho que pues está bien de salud dando como les decía ayer señales o cubriendo de bondad a los secuestradores porque lo dice está bien de salud está bien de espíritu pues entonces está comiendo bien duerme bien pues tiene una cama cómoda no está en una plancheta de concreto como está en los del chipote sale a dar su vuelta de vez en cuando algún patricito que tiene en la casa en la que lo tienen secuestrado no son tan malos los secuestradores con el obispo son crueles con los otros pero con este no con este lo tienen más o menos bajo buen reguardo no lo maltratan no hay tortura blanca en su contra es lo que uno puede deducir cuando uno cuando escucha al cardenal Brenes diciendo está bien de salud y lo decía la doctora Molina en su intervención de más temprano ¿quién puede estar bien secuestrado? pues el cardenal dice que que está bien es que existen secuestradores buenos pero cuando te dice alguien del cargo del cardenal que está bien de salud pues que está bien espiritualmente entonces uno dice no son tan malos estos secuestradores no lo están golpeando ni lo están pateando ni lo hacen padecer hambre ni lo dejan con la ropa sucia por por varios días ni no lo dejan leer nada como el resto de los secuestrados políticos es lo que uno puede deducir concluir cuando escucha que está bien está bien a mí no me gustaría ver nunca a nadie más secuestrado a nadie ni al cardenal ni a nadie porque nadie que está secuestrado está bien nadie perdonen antes de seguir con la última parte de mis comentarios quiero recordarles que Bimarov Bimarov Insurance se abrió el periodo de inscripciones para que usted busque su seguro médico y entonces Bimarov está ahí en el teléfono que tiene en pantalla y con asesoría gratis 305-439-6524 305-336-4811 si se inscribió a partir del 1 de noviembre al 15 de diciembre su cobertura comienza a partir del 1 de enero si se inscribe después del 16 de diciembre al 15 de enero su cobertura comienza desde el mes de febrero donde está Bimarov Insurance que le asesora y le ayuda a tomar la mejor decisión en relación a los Obama Kerr está en Virginia está en acá en la Florida lógicamente en Ohio en Georgia en Texas en Carolina del Norte en Carolina del Sur en Arizona en California en New Jersey en Kentucky y también en Alabama llame ya al teléfono de Bimarov Insurance para que su familia y usted estén lo más tranquilo posible porque el seguro médico que decidieron obtener les cubre de manera satisfactoria así que les recomendamos Bimarov Insurance recuerde que Just Roots Color Bar está allá en la ciudad de Bel Air en Texas para que usted se vea siempre con su cabello rejuvenecido reluciente espectacular nítido 6809 Chimmy Rock es la dirección allá en la ciudad de Bel Air en Texas antes marque el 281-888-5184 para que lo estén esperando y que cuando salga de Just Roots Color Bar usted diga definitivamente una de las mejores experiencias que he tenido en relación a mejorar la apariencia de mi cabello para finalizar los comentarios el presidente de Costa Rica Rodrigo Chávez y quiero hacer una aclaración sin que esto signifique que es exclusivamente para ciudadanos de este país a lo que se refiere a la pregunta de una periodista costarricense sobre el tema de los migrantes venezolanos porque se han armado trickful que ha habido problemas con los migrantes venezolanos que se han quedado en Costa Rica porque con el cierre acá de la frontera y con las nuevas restricciones miles de venezolanos están regados por toda Centroamérica y por México entonces le pregunta una periodista costarricense que si se van a tomar algunas medidas en relación a los venezolanos pero el presidente de Costa Rica Rodrigo Chávez anuncia que ya tiene una carta escrita que se la va a enviar al canciller André Tinoco para que se la haga llegar él al delegado de los refugiados de ACNUR o al representante de ACNUR que tiene que ver con los refugiados en todo el mundo en este caso en Costa Rica que está delegado en Costa Rica para hacerle ver que los que no son refugiados políticos no van a tener de ahora en adelante desde el momento en que envíe la carta en adelante no van a tener ese beneficio porque dice Chávez que la migración por asuntos económicos no puede ser utilizada como un provecho para meter en más problemas a Costa Rica porque está copada por todos lados con migrantes y el peso es demasiado grande Diciéndole Costa Rica es un país noble es un país que ha abierto sus brazos su corazón y su sociedad sus instituciones a los refugiados políticos de otros países porque nosotros creemos en la libertad y sobre todo en la democracia sin embargo se ha utilizado el régimen de refugiados políticos nuestra legislación nuestra apertura por parte de grupos que no son refugiados políticos sino que son migrantes económicos y ya llegó un momento en que la responsabilidad compartida de la comunidad internacional nos ha recaído de manera desproporcional a nosotros esa carta de nuevo el contexto es importante que lo entendamos la pregunta es relacionada a los venezolanos pero escuchen que escuchen bien Rodrigo Chávez habla doña Dickel en general no habla de los venezolanos nada más y aunque ustedes hace un par de semanas creo que les presenté aquí un trabajo de la voz de América que indica que los nicaragüenses más bien están emigrando para el norte es decir para acá para los Estados Unidos no significa que los nicaragüenses no están pensando los que no tienen trabajo los que tienen problemas de pobreza los que no tienen oportunidad de vida en el país por temas económicos y por cercanía dicen voy para Costa Rica no quiere decir entonces que los nicaragüenses vamos a estar exentos de eso porque es una carta una carta del presidente de Costa Rica a través del canciller que se le hace llegar al que está a cargo de ACNUR en Costa Rica diciéndole mire los que no sean migrantes y que piden refugio por temas políticos esos no van a tener espacio más aquí porque no tenemos cómo sostenerlo el contenido de la carta y Chávez escúchenlo por favor es clarísimo pero no se refiere nada más a los venezolanos habla de todos no podemos seguir pagando seguir aceptando gente que no son refugiados políticos que son refugiados económicos entonces esa carta le advierte a la comunidad internacional que estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica quedarse aquí para trabajar Chávez dijo que hablará con las fuerzas del orden público allá en Costa Rica para que una vez que se dé a conocer esta información de manera oficial se vayan tomando medidas la situación puede tornarse un poco más complicada en Costa Rica por esto porque por ejemplo los venezolanos llegan no llegan de Venezuela directamente llegan desde Panamá llegan desde Colombia y entonces preguntan por qué no se quedaron en Colombia por qué no se quedaron en Panamá por qué se quedan aquí nos hacen más difícil la carga es lo que argumenta el presidente de Costa Rica dice que son 200 mil personas las que han solicitado refugio por temas políticos una carga imposible de sostener yo entiendo que la gente se quiera venir a quedar aquí pero tenemos 200 mil personas solicitando refugio político y eso les da con sólo la llamada por teléfono al número correspondiente el derecho a quedarse aquí y el derecho a trabajar entonces yo llego y hago una llamada no ya ahora sí le estamos anunciando a la comunidad antinacional ya haremos pública la carta o los procesos esta semana pero desafortunadamente uno llega hasta donde le alcanza y ya nosotros nos dejó de alcanzar hace mucho tiempo y no estamos viendo el apoyo de los países que generan en alguna medida el fenómeno como los Estados Unidos el panorama se torna más complejo más difícil para los migrantes y no solamente no solamente los venezolanos esto es para todos los migrantes que por temas económicos tienen que salir de sus países a buscar un mejor presente y futuro en otras naciones vamos a ver cómo cuál va a ser la reacción o el rebote de este anuncio del presidente costarricense en los miles de venezolanos en los miles de nicaragüenses que están ahí por temas económicos porque él dice por temas económicos no te vas a quedar aquí te vamos a sacar o sea no lo dice de esa manera pero dice no va a haber refugio sino por temas políticos no hay manera de que te quedes aquí por temas económicos porque no tenemos sostenimiento no podemos los fondos que la comunidad internacional debería darnos para responder a esta situación no los están disponiendo y por tanto nosotros no podemos tampoco porque no hay recursos no hay cómo antes de ir a la pausa eso es la situación de Costa Rica muy difícil antes de ir a la pausa y venir con Enrique Sáenz los republicanos ganan el control del congreso ya de último momento se conoce que los republicanos han alcanzado el control del congreso y por tanto los demócratas están en mayoría en el senado y los republicanos están en mayoría en el congreso la información que está de última hora conociéndose y vamos a ver cómo esto va a incidir en la última parte o en la segunda parte del mandato del presidente de los Estados Unidos Joe Biden antes de la pausa recuerde que Cigna Cigna Medicare Cigna Medicare Medicaid las hermanas Patricia y Carla y Escas están a su disposición para que usted que está acá en la Florida que cumplió sus 65 años y que está contemplando la posibilidad de cambiar de seguro médico y obtener mejores beneficios entonces las hermanas y Escas están ahí para asesorarle en el teléfono que tiene en pantalla usted encuentra toda la disposición toda la buena voluntad todo el acompañamiento los 7 días de la semana de 8 de la mañana a 8 de la noche recuerde que entre los planes de Cigna Medicare Medicaid está de 2 mil dólares hasta 2 mil dólares de comida saludable y también una red de odontólogos y dentistas que le pueden cubrir de acuerdo al plan que usted elija hasta 3 mil dólares y el tema de los dientes acá es no es barato no es barato así que piense en Cigna Medicare Medicaid con las hermanas Carla y Patricia y Escas que están ahí siempre esperando que usted le llame para atenderle como se lo merece y asesorarlo de la mejor manera quiero ver si encuentro un poquito más del dato de los republicanos déjame ver si los republicanos han ganado la mayoría efectivamente ganan la cámara baja y a ver cómo esto va a incidir en la segunda parte del mandato del presidente de los Estados Unidos Joe Biden pausa comercial y volvemos con nuestro invitado Enrique Sáenz hablemos de las piñatas vamos al punto hablemos de las piñatas ya regresamos gracias